Se lo hizo a Bolívar. Uy no, tenía la gestión de cuerpo. Qué horror. Imagínense, o sea, la locura. Se acabó el reinado de Colombia, mis amores, se acabó. Todos estamos tristes, aunque Julia está por encima de toda esta vaina. El cuerpo más horrible lo tenía la señorita Bolívar. O sea, ustedes me perdonan que sea tan sincera, pero era el más horrible. Con una carita así como de... tampoco, o sea... Ayer fue en desfile, en traje de baño, fue... o sea, el cuerpo más horrible. Me da pena con ella decírselo, pero es así. Colombia se perdió de una gran... de una gran... Miss Colombia, de una gran señorita Colombia con una vocación de servicio.